Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio de la Hoz, ustedes me conocen. Quiero invitarles para este sábado a partir de las 10 de la noche en el Casino Sector El Claro, donde vamos a tener el gran lanzamiento del disco de Los Kumpas. Es un trabajo que lo hemos hecho con muchas ganas, a puro pulso, y necesitamos que ustedes nos vayan a colaborar. Aprovechar la invitación para decirles también que todo lo que se reúna con la plata de la cocina va a ir en ayuda del sobrino de uno de nuestros integrantes del grupo que está muy enfermo en Santiago, así que también va a ir en parte para ayudar, cooperar y también para ayudar a nosotros como músicos. La invitación es para este sábado a las 10 de la noche, no se lo pierdan. Agradecer a las pantallas de Canal 4 por la invitación también y invitar a todo el mundo que vaya nomás. Ya, chao, que les vaya bien, muchas gracias.